entonces lo que tengamos una semana sin clases y usted está triste por eso no mi amor yo estoy feliz yo ni quiero entrar al liceo gracias a dios porque yo mi amor ojalá no dejes un mes sin clases vamos a decir es que sus profesores juegan demasiado claro mi amor y dejan una clase que el diablo desde el primer día de una vez dejando clases a la mujer y ustedes que lo que no me interesa la boquita tan linda que ella tiene para no me rechace más porque tú no sabes lo que pasa contigo conmigo no me interesa pero esto está bonito claro que sí que yo no claro que boquita de ella tú conoces a este tipo claro no soportes hola 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 y tú todo bien gracias a dios aquí hola hola tu amiguita que es lo que sabes te gusta algo como tú te llamas gabriela gabriela mira bonito nombre igual que la dueña gracias me cae bien ella y quiero que diga son familia ustedes no amigas qué bien mira si me gustaría un coro contigo el problema son los papás mis papás tuyo y qué edad tú tienes 16 16 ahí mi madre no te voy a ejerificar ay mi madre no pero te veo bien como quieras si tú quieres lo intentamos por escondido si andale cualquier mandadito cualquier vaina ya tú sabes no me lo hice estamos activos a lo que sea mira te veo lindo gracias te gusta claro humana te lo viste como me miro ay dios mío vámonos para tu casa loca tú verás estamos ellos vamos a hablar claro porque esta mía lo que quieran hablar de chivirica oye mary oye mary lo que te voy a decir a dónde está tu hija cuando la amiguita de ella salió llegó de la escuela y se bañó eso fue cuando la amiguita y vengo de ahí cruzando ahora y la veo de chivirica ahí con uno no es vieja uno no triple veces de edad que le lleva es imposible porque la hija mía no está teniendo de enamorarse entonces tú me estás diciendo a mí mentiroso yo no estoy diciendo a mí mentiroso no pasa lo que tú me estás diciendo y es yo lo que te voy a decir mira para que no tenemos problemas tú sabes que el papá de ella que es el primer loco y para que no lo matemos aquí los dos ya tú sabes lo que hay y papá y ese hombre mantiene esa muchacha lo único que lo mantenemos a ella somos tú y yo pues mira lo que hay ponte pendiente lo que te estoy hablando que no quiero tener problemas ya tú lo sabes te lo estoy diciendo no pero déjala que llegue ella salió para allá fue a enamorarse y eso que me viene a pedir para mí que era para la amiga y yo yo lo que viene si mary o me y en caballi muchachos con si ángeles sacó de si ángeles así sí la maquilla y la morenita sí oye andaba con una amiguita ella buenísima la maquilla no me voy a mí pero aquí está pelotadito y eso a mí me da una oye ahora esa hija de de muy bien y esta muchacha ¿cómo que se llama? ya se me olvidó Mari de Mari viejo vieja de Mari y bulle la chamaquita se creció rápido la muchacha ¿y qué pasó con ella? yo estaba bonita la chamaquita ay Lolo si tú supieras que es mi tío ¿cuál? edificar mi hermano invertir ya te la jato menos Lolo que esta vaina hasta ahora mismo son 300 mil uso ay tú no oye loco que la chamaquita esa yo empecé a montarle ahí y ella estaba oye por entrar la vuelta bueno explicaste pero diablo qué bobo estoy lleno tenga mucha cuenta no pero si si me lo da yo de lleno la chamaquita está buenísima un gustazo un trantazo usted que sabe de ahí para allá ahí está fuego mi hermano y usted le da el café ya me acabó ay loca oye óyeme tú párate mía ahí para donde tú andabas mami pero tú no viste que vine con la amiga mía ¿cuándo? yo andaba yo andaba que tú andabas a hablar así tú estabas con un tipo allí ¿quién yo? esa es la confianza que tú me das a mí ¿verdad? yo te doy una confianza ¿cuándo? mami ¿cuándo? y entonces tú estás diciendo que tú estás hablando mentira si cuando yo venía de trabajar te vi ahí hablando con ese tipo no que te lleva de alguna edad tres veces la edad tú ya te la llevas no mentira porque yo no estoy hablando con nadie y se te va a saludar oye lo que te puedo decir Mario no me hablas muérete para allá muérete porque yo no estoy hablando mentira yo la vi yo la vi cuando venía de trabajar yo quiero ver que ella vuelve y me diga a mí que la banda de la amiguita de ella que ahí la amiguita de ella va a tener que venir aquí a ver o hablando mentira y yo dándole confianza mirando ese método ella dijo un hombre o sea para caminar no la agarra le doble porque Dios es grande Jesús ¡Graviela! ¡Graviela! dime mami ven para que me vaya a ir colmado y cuando tú vengas te pones a atender al hermanito tuyo mira traeme un brillo y un jabón para fregar y no me duro mucho por favor y písame fino dame esa carita que tú tienes Dios por ese tipo no se les ha hablado por eso que no lo soporto no se les ha hablado no se les ha hablado y el chupo y el chupo me llaman hola mi amor hola si tú quieres yo hasta voy a tu casa y hablo con tu mamá mira mucho chupo tú no sabes que me hicieron un lío allí porque el padrastro mío me puso de jablador no ese es otro problema que papá mío es policía policía sí pero no te preocupes por eso que no se mete conmigo nadie ni me visita mamá de si tengo en mi casa un día y tú sabes lo que me están manteniendo entonces y para ver entonces cómo lo vamos a hacer porque no voy a poder ir a tu casa y qué hace la sobrina mía hablando con ese delincuente está bien entonces yo te aviso para que ella te vaya a buscar y nos tocamos por ahí déjame decirme que la mamá mía hasta los minutos me tiene compado hablamos ya lo que es que es que es que tú estabas hablando con la sobrina mía esa sobrina tuya? esa es sobrina mía bueno yo no sabía estaba preguntándole algo ten cuidado con lo que tú le estabas preguntándolo que yo te conozco muy bien a ti y que me importa viejo que tu me conozca yo me estoy poniendo fresco con ella simplemente yo estaba hablando con ella tu sabes que ella es menor de edad pero le estoy diciendo que yo no me estoy poniendo con ella simplemente le estaba preguntando oye que yo te estoy preguntando a ti no ponga la direccional a su mano no me esté topando a mi simplemente le estaba preguntando algo de si andele y mas nada ten cuidado oye que tenga cuidado 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 venga cuidado ven 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 no le quiero no le quiero a quien a quien es 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 no quiero muéveteme de ahí no quiero problemas yo muéveteme de ahí tu vas a romper la boca ajá vas a romper ahí si este viejo esta buscando y le pate a su cara tu verás tu verás es madre mi vida ahora vamos a enganchar la chamaquita tu verás si andele si andele si andele que lo que oye yo estaba hablando con la chamaquita ahora ajá y que pasa ella me dijo que esta todo que vamos a entrar en la vuelta si tu quieres ella me dijo que te le mandes así contigo dile que nos vamos a ver allá arriba arriba de su casa tu sabes en la segunda planta ahí ajá y ahí bregamos pero espérate mi amor que esta gente tuvieron un pleito esta mañana después claro y por qué porque esto es para que llegue a nosotros a hablar ahorita el padrastro te vio y dijo lo que no era bueno pero nada dile que que nos vamos a chequear allá arriba yo subo por atrás yo voy a ver que es el montón yo voy ahora está bien habla con ella vale dime cuyema dime a ver mi hermano que es lo tuyo dime a ver mira allí vi yo la sobrina tuya hablamos por un delito eso lo conozco y como la carne en la mano y entonces que pasó como que que pasó que tu tienes que investigar eso bueno pues ya yo la mamá lo sabe ya yo le estuve hablando de ese caso y gracias de que tuve lo viste y viniste a hablarme de eso mira lo que está hablando oye ten cuidado porque mi sobrina que estaba con un buen delincuenta porque yo lo conozco como la carne en la mano mía y tiene que ponerse de mano dura a ella otra vez tú baila mande yo para esto armado a ella está bien me voy a estar hablando mentira mira lo voy a ver pero el tigre ese es frasquísimo mira si tú ves una peladita que tiene por ahí ya tú sabes un delincuente ese que le van a costar las compras entonces Dios mira déjame mirar de hacer lo que está en la cocina a donde ella venga ella va a conocer ella está bien hermano ya yo le dije lo que está pasando gracias que viniste gracias a Dios se le cuida se me cuida mucho que Dios te la bendiga adiós adiós por fin ve ya lo vio también y ella le hablaron jajaja esto está bien mira Melinda ahora también ahí que pasa mami no fue pezco de mano que yo te mandé a ti o a 6 euros y cuando yo cogí mami tú también que cogiste pezco de mano pero te pasa si no con algún tipo ahí no mentira del diablo el tipo me preguntó a mi que donde estaba haciendo él y así que no vengo a equivocarte que yo no estoy hablando con nadie y ahora tú eres mensajita para estar llamando mensajes a gente él me estaba preguntando por ella y no me mandó ningún mensaje con ella bájame la voz a mi oíte mami por yo te estoy diciendo bájame la voz yo tengo que defenderme mami oíte y pésame fino a mi oíte por yo estoy pisando fino muévete ponte siéntate mía ahí freca compadre pero usted no fue que fue a la cabeza y me cogí policita ese que mató a sus amigos de ahí él era una promoción más grande primero que yo ah él tenía problemas lamentablemente ese es policía yo no sé porque tú sabes que cuando es un problema con usted no lo cuentas ay mi madre 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 claro porque mira ella tiene un complinche ahora mismo ahí y y está enamorada ahí de un tigre que le dobla le da a él oye compadre ay mi madre hablando en serio claro que sí no te está hablando mentira porque imagínate hay que ponerle un poquito más de de régimo de régimo porque usted está seguro claro que sí ya yo lo he visto ya lo vio también el hermano mío también lo vio así que en qué vamos a quedar diablo men pero es que como yo tengo tanto tiempo sin vela yo no jodo mucho para allá por el trabajo que tengo no 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 tú tienes que ir para que le dé un poquito más de 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 agarre pues está bien entonces yo paso por allá mañana entonces no le diga nada oíste no le diga que yo voy para allá ok mañana yo paso por ahí o cuando tenga tiempo yo paso ah pues no deje de ir oíste no te preocupes gracias por decírmelo oíste gracias tú sabes que no la quieres pero tú sabes como es lío no porque tú la tienes tú la tienes ya desde niña yo sé como yo sé que lo que pues ya no voy el patado de respeto ok bye papá se la deja la suya que vamos a hacer con ella tirate una vuelta a ver 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 que lo que es mano yo te voy a decir que la amiga me que quería ver ahora claro hay un bobo manas soy del castigo no puedo salir para ningún lado pero acaba tú es un ratito se les deja el muchacho allí la mamá mi esa de cuenta me mata Esa mujer está como el diablo conmigo, no me quiere dar ni un hombre ni para que yo vaya después me doy, hasta los minutos me lo cuentan, perdóname un ratito, déjame ver pero va bro ¡Mari! ¡Mari! Digo ¿Y tu hija dónde está? Ella está sentada afuera Ah, ¿dónde está sentada afuera? ¿De qué era? ¿De qué era? Pero tú va a venir, mírame ¡Si me salió! ¡Ay dios mío! ¡La guapa hay tía y caco! Oye, oye lo que te voy a decir Tú te estás dejando coger los huesos Esa niña, yo me la he partido la cara Es porque no es hija mía completa Oíste Yo te estoy hablando No, pero mírame, déjala que ella llegue aquí Déjala que ella llegue, que le voy a partir la boca Te lo digo Es más, mira Yo de ti, que voy a salir por fuera ahora Yo vengo ahora Ya veo lo que tú haces, oíste Tú eras Dios mío, es que es lo que yo estoy pagando, señor Jesús Tú mire, esto mucho no me quiere poner a mi atención en nada Pero tú vas a ver cuando ella venga, la partí de boca Porque yo le voy a raro Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Qué bueno que usted llegó Oiga, cómo está usted? Está bien Miren, la hija suya estaba de castigo aquí Y miren Estaba aquí sentada Y ahora, quién sabe para dónde se desapareció Y qué es lo que pasa con la hija mía Pero usted, yo le expliqué Y le dije a usted Pero Dios quiero saber qué es lo que está pasando con ella En realidad No, 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 no Yo le dije por encima No, yo le dije a usted Que ella se está viendo Que es una persona que le lleva el triple de la hija de ella Y uno le aconseja a llevarle A la mamá le pasa por encima y a mí también Vaya a ver qué es lo que usted va a hacer Vaya a ver qué es lo que vamos a hacer con esto ya Ya, me gustaría llevármela para mi casa Por lo que no puedo, tú sabes El trabajo no me permite Pero oye, lo que voy a hacer entonces, oye Ella no está aquí ahora No, pero ¿Qué le dije que si ahora? Es que usted sabe cómo es la vaina Entonces yo voy a dar una vuelta Que voy a regresar ahorita Para cuando díate aquí ¿Y alguna cosa? Oiga, es usted que tiene que darle Ese carácter Porque yo no puedo yo Cuando yo venga y hablo con ella Para aclararle la cosita a ella No, pero está bien Vamos, vamos Discúlpame por eso, oíste Está bien Que se va a arreglar Está todo bien Viene que me espere Ya, ya Dios mío, tal vez Ese tigre de la bomba o algo le hace Lo que ya tú sabes Esos minutos tienen que hacer con capela Mamá mía Me tiene En aletas rojas Ah, pero con eso un ratico se ve una vez Un ratico, ya tú sabes Yo te estoy diciendo Bueno Bueno Yo creo que Dime Mi amor Tranquilo Eh y esperamos aquí déjame hablar algo con ella probable de mi amor tenemos más rapidito te mandé a buscar mi amor para que tuve un mal ratico solo tú y yo pero mira ahí está comiéndose con este tigre ay pero la mamá no sabe esto pero ella se va a enterar porque se lo voy a decir ay coño aquí estaba deshabladora para allá por ahí pasó ayer y la más habladora que cuando ven a ver hablamos después vamos después momento qué pasó entonces para allá un amigo mío que vivía amigo tuyo si un amigo mío vivía ahí yo soy ladrón yo soy ladrón oye que yo no te vea yo quiero yo quiero saber quiero que él busca aquí adentro déjame ver no te apures dónde diablo para esa muchacha metida coño tú va a ver cuando ella llegue aquí tú va a ver la mamá maris pero tú no sabes dónde está la biela metida por espérate a dónde está mucho más yo tengo rato esperando a ella aquí bueno amor tú ven donde vives yo de ella en el callejóncito ay mi amor la vi a ella con un tipo con un tipo con un tipo sí mi amor con un tipo ay pero ella me recuchó a ella mía ahora gracias por la información igual estoy rápido loco y usted dónde estaban en la casa de ella en la casa de las buenas habladoras tú también es que yo voy a ir con un tipo mami eso es mentira mami oye ni que con un tipo no lo vayas ni que es mentira porque yeli fue no lo dijo a mí ahora mismo underdial mira lo que te voy a decir a ti si tú andas así por tu cuenta mi hija no vaya a buscarme a mi casa oíste y camina tú para la casa móvete venga venga que está la última prueba que tú me salgas a mí de la casa oíste de castigo mira con quién con un hombre déjame agarrar el angelio y le voy a una galleta quiero ver que te la de yo la galleta para que no veas a mí porque tú le crees todo a mí mami entonces huye es que huye un hombre hoy porque tú le crees todo a mí mami porque acuérdate que yo soy sangre tuya y no oíme lo que te voy a decir entra ahí adentro que está la última y primera vez que tú me salgas a mí sin pepí oíste buena fresca hola madre entraban para que hablemos mejor hoy en el curso tuyo lo encontré ayer por allí y me está explicando que la niña está aportando la hija tuya me pide mi permiso para ir con la amiguita bella a veces con un tipo vinieron y me contaron ahorita que ella estaba en el callejón donde el tío de ella chuleando con el tipo yo no sé lo que tú vas a hacer con ella oíste yo no sé lo que tú vas a hacer con ella en el callejón donde viene para mi prenda ahí mismo estaba ella con el tipo está aquí ahora mismo fui la boca por los moños ahí adentro está ella como que díganme papi pues bésame la mano ni que sea yo te bendiga en la casa de tu amiga bueno pues déjame decirte oíste el patrón tuyo esposo de ella ese otro es hablador fue ayer y yo estoy viéndome con un muchacho y era en la casa de tu amiga en la casa de tu amiga bueno pues déjame decirte oíste el patrón tuyo esposo de ella ese otro es hablador fue allá ayer y me dijo que tú dices que andas con un hombre que te tome la hija dices yo papi sí yo dime la verdad pero yo papi dime la verdad que yo no papi entonces por qué tu mamá está diciendo que te encontró el que es que hace de tu tío el que es en chuliadera con ese hombre pero que ella no me vio compadre que vamos a hacer con esta muchacha bueno compadre yo no sé lo que decir no 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 tú tienes que comportarte mija oíste y respetar tu mamá y respetar totalmente para atrás yo sé que yo estoy aquí ni nada de eso porque hay que respetarlo a ellos tú sabes lo que vamos a hacer dime que de la habitación va a durar un mes sin salir damos el paper de escuela y teléfono quiero que me lo entreguen y así que desde desde a este momento ten castigo así que muévete y la televisión tampoco me la uses y de la tarde también la tarde también la quita tranquilo que es el fin de caigas en el año yo te voy a llegar oíste cualquier movimiento cualquier vaina tú me llamas oíste agarra ese tipo de con la mano en la masa porque yo me estoy dando cuenta que ella me está hablando mentira te diste cuenta verdad que bueno que bueno y me da una amiguita de ella que anda así por su cuenta que la mamá ni registro cuando vende esa amiguita mira por ahí mismo es un satélite mandado para atrás es un pecozón lo cual hay de una persona no 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 le digas mucha mucha gente no se le da oíste nos vemos entonces si padre comando que vamos a hacer con dígame algo que yo puedo hacer con esa muchacha yo tengo una idea dígame como el padrastro que lo conoce y el tío papi prenda ellos aquí tienen que enseñar y no les voy a traer de quien hablamos vamos entonces para el papi prenda vamos yo a los papi prenda a ver para que él nos diga porque hay que hablar con el tío adiós adiós el hueso lo loma flow que lo ves yo me a mi hijo todo bien todo frio que tú va a hacer que manito dime a ver adiós yo paro de rato aquí tú sabes quillao loco ahí no estaba allí en el callejón donde vive viejito papi prenda ahí que lo que es con él que yo estoy mangando una sobrina de él Mira, a Graviela tú estás Esa misma, loco Coño, loco, pero qué maldito Ya te me fuiste alante entonces ¿Y llenas a la tuya? Pues yo le estoy tirando el ojo de esa fila a ella Me diga en claro, viejo Porque ahorita estaba yo chuleando con ella, loco Y ahí ratito Por poco y me jalla El tío de ella, el papi prenda ese Bueno, muchacho Y me la consiguió fue De una morenita que anda con ella Ah, con la que yo la vendí allí Sí, yo sé cuál es esa, si Andely Esa misma, esa fue la que me la consiguió La de los mandados y la vaina Pero tú tienes un bobo, mira arriba Grandísimo, manito Hay gente que ella me dijo Que es menor, tiene 16 Ella es menor, manito Y tú tienes un bobo grandísimo, oíste ¿Por qué? Porque eso es lo que quieres aplicar, manito Eso es un bobo grandísimo Oye lo que hay, manito Aquí lo que hay, aquí lo que hay ¿Tú conoces el papá bello? Sí ¿El que es que es policía? ¿Cómo que es policía? Pa' que tengo ni idea, manquito Cuídate de eso, oíste Ah, pues ella no es hija de Blanquito Oye, viejo El papá de esa chamaquita Es más malo que el diablo, oíste Pa' que tengo ni idea Cuídate de ese tío Pero no es el Blanquito No, mira, ve Yo me voy a mover ya Porque aquí lo que huele es a bobo, oíste Cuídate, manito Pero el papá de ella está muy bien Contigo no se puede estar, hermanito Porque aquí a que quiero le explotan, oíste A que tengo ni idea Pues yo juraba que el papá de ella es Blanquito Es muy bien Pa' que la gente te reconozca Y me diga la verdad, oíste Vamos a ver lo que dice él Papi, prenda Papi, prenda Hey Haga favor ¿En qué puedo servirle? Vengo ahora mismo De allá De la casera Sobre una suya ¿Qué es lo que está pasando Con la hija mía? Que supuestamente De que vino De que un hombre Que buscando Y que supuestamente Que la encontran chuleando aquí Déjeme decirle a alguien Ajá A quien yo conozco Es a un chiquito Ahí Inguisito El que quiere conocer A ese inguisito Que dice Con ese buen ladronazo No sé si el ladron De la encuentro No sé Ese delincuente Si yo lo conozco a él El que quiere conocerlo A él soy yo Papi, prenda ¿Dónde me apuesto pa' él? Ah, pues mire Usted lo encuentra por allí Porque allí fue que yo lo suene Y aquí también lo iba a sonar ¿Por allí dónde, papi, prenda? En aquella esquina De allí Otra vez Un chiquito Medio en 10 Sí Es que hay una tensa No, no Es que hay una tensa Ahí Con tres pelos Ese es un ladronazo ¿Una cafecita? Sí ¿Está bien entonces? Ok, pues ya usted sabe Bien, gracias Cualquier cosa yo le voy a saber Ok, está bien ¿Cómo estábamos ahí en el calle, Juan? ¿Por qué tú no me dijiste Que el tío tuyo vivía ahí? ¿Y qué me acuerdo yo De el tío mío? ¿Y eso? Que si ese hombre lo debías hallar Ahí Había algo Pero fue Cállate yo Que tuve un problema Con él los otros días ¿Cómo? Sí, ahí fue allí Ya, chico Ah, cuando tú estabas Pues colmado Te paraste conmigo Pues el tigre fue Yo iba a agarrarme Por el pecho Y ahí nos tiramos Para el trompa Y para mí fue Que se lo digo Al cuadrato tuyo No lo dudo Se me sale más Que la mamá a mí Chache ¿A pesar de todo él No está ahí? No, no está ahí No lo sé No puedo decir acaso Porque estaba con él Porque con una vez Tuve un lío con el tío Y ahora Con él Pero ¿Qué vamos a hacer Mi amor? Vamos a bailar por ahí ¿Qué vamos a bailar por ahí? Ajá Están atramando estas dos Segurito que para verse con el equipo ese Eso lo tengo yo seguro que sí Van a ver si Ahí se va a salvar Mari Mari Dime ¿La hija tuya no te va a dar castigo? Sí, pero ella está sentada ahí afuera en el frente ¿Se está en el frente? ¿Tú lo estás viendo? ¿Se está en el frente? Ahora mismo yo fui la vi ahora mismo Mira Tú sabes que de ahí Que ese complichito De ahí minito Se va por otro lado Y tú no sabes que es así Ella no es loca Ella sabe lo que le toco conmigo de una vez Y me hace otra vez No, no La confianza que tú le estás dando Por eso Es que ella te hace Todo lo que te hace a ti Ven, ven Que se fue ya Oye, ya están discutiendo Segurito, ¿qué fue en mí? Madrita, baña ¿Y qué tú quieres que yo haga? Porque ella me dijo a mí Que estaba en el frente Y ella sabe Que tú tienes que tener más de burrito la baña Ese complicio ¿Tú lo sabes cómo es? ¿Y qué tú quieres que yo haga y la mate a golpe? No es que tú haga y la mate Dime Ahorita le pasa algo Viene el papá A verle por el dejo a mí ¿Y quién es que te da la culpa? Así como que te cogió con la hija mía No es que me ha cogido Entonces yo aconsejándola Y veo lo que tú me dices a mí Ahorita me hace mucho Esa gente ahí adentro Bueno, yo me voy Está bien, hablamos, hablamos Déjame llegar No vaya a ir a esta gente Y le da imagen Dígame, mami, ¿qué es lo que tú haces? Mira Ahí está el hombre Con la misma baila otra vez Ay, mami Pero yo le voy a decir a él A usted Este hombre ya ha cogido conmigo, ¿eh? No es que lo cojo contigo Porque si tú me dices a mí Que tú te vas a sentar en el frente En el frente No es para que tú vengas La amiguita tuya Y te lleve no sé para dónde Por eso mi amigo Donde yo estaba en el frente Porque si tú no me dejas salir Ni para el patio Yo tengo que ponerme en el frente Porque tampoco es una prisionera Para estar aquí todo el día Yo, pero en mi caso Te cuento mucho Estás aquí adentro Ah, pero eso eres tú, mami Tú y yo no somos iguales Oye, mami, no me hablas así Y te voy a decir una cosa Que te dejaste de la amiguita tuya Mami, pero tú no le puedes prohibir Hablar con la amiga mía Porque ella no es una mala influencia No, ella no Ella no es una mala influencia No, nada, mi amor ¿Y quién fue la que te llevó Para allá con el tipo? Dime Mami, pero eso hay algo malo Ah, pues Si le hago malo Vete para la habitación A jugar con el teléfono Tú viste que te lo quites Pero te lo voy a hacer Para que esté aquí adentro Ya tú sabes Este es, creo yo Vale, ¿qué hay verdad? Dame, pablo, levanta la madre ¿Qué hay? Cuidado, comando ¿Qué es, comando? ¿Cómo te se llama? Yo no me llamo Edison Andamos buscando uno Así, igualito a ti Que tiene trenza No, comando Ellos no tienen trenza Comando Déjame ver su documento Acá, por favor Rápido, muévanse A ver, que se yo hace lo que No se yo es porque no te lo voy a hacer Vávanse, muévanse Vávanse, muévanse Ah, no, está todo ¿Usted conoce a Loro? ¿Qué es lo que más se? No, no, yo no conozco a Loro ¿Qué es lo que más se dice? No, no, yo no conozco a Loro ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que más se dice? ¿Por dónde? Por el lado de la banca Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí ¿En ese esquina de ahí? Sí, en ese esquina Yo no sé quién es Porque escucha un Tai Loro Por ahí Pues tenga entonces Su cédula Vávanse, comíne Rápido Fueras 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 Ayudamos con él Pero igualito El mismo tamaño Vamos, vamos a caerle la banca Ahí entonces El mismo tamaño Ahora Ellos se disfrazan Estoy loco Puedes estar en el Tico Loro Este no tiene cabello Yo vea No, yo con la proyectil No, yo ¿Qué parece aquí? ¿Y ese grupito que está aquí? No, no, está bien Vamos allá Vamos allá ¿Qué es eso? Vamos a dar la vuelta por ahí A ver, le caemos por atrás Vamos a dar la vuelta A ver, le caemos por atrás Déjame ir donde hay claridad Y un pronto Hola, mi amor Hola, papi ¿Y tú? Estamos bien ¿Y qué lo veo contigo? Tranquila ¿Y tú? ¿Cuándo vas? Tú estás perdida, mamá mío Ah, en la casa Que no sale ¿Y para dónde tú vas? ¿Para dónde es Clary? ¿Y tú? Voy allí Ya Ya, pues el mismo número Que yo quiero ¿De verdad, papi? ¿Tú tienes novio, amor? No, no tengo ¿Qué no? Ya, pues lo que me sabe ¿De verdad? Sí Creo que es lástima Que ahora me viene No puede nada ¿Qué no? Sí 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 Coño, mano La negra que yo Que así Que yo la quiero ¿Qué no? ¿Qué no? Yo tenía que soltar aquella Para que ella es menor Y me voy a gastar esta Que frota Vamos a parar aquí Y aquí ¿Dónde está? Con esta amiga Meina Que está aquí ¿Y tú? estamos por aquí buscando una persona chiquita que tiene como pero como te ha ido bien cuando tú sabes Pero que entonces, ¿te llamó la noche? Está bien, es un mentira Está heavy, padre, mire Esa me la voy a dar yo, que me la voy a dar yo Entonces, ¿qué vamos a hacer con el piso? Vamos a dar una vuelta con parco Y yo le dije que iba a la banca por ahí Que parco Ay, pero que calor ya Vamos a preguntar a este monito Una banca, no hay por aquí Sí, vínese Usted se ve ahí Un conchero que estoy esperando aquí Un conchero mío Usted ve por aquí Sí, yo me voy a doblar ¿Esto te dice Lolo? Un chiquito Abusado Una hija mía Que lo hiciera Vamos a llamarlo, compadre No, no, te vayas No, no. Te llamo el chiquito No, no, yo no, 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 te llamo el chiquito ¿Venga? Compares, mate Tranquilo, te guíes No, no, te vives como así pero papá tú estás sonando más que ya el link y te casi ahora mismo pero tranquilo yo soy amigo tuyo de verdad de corazón oye bien lo que te voy a decir tú estás sonando por ahí que tú y que está mangando con una menor que te mucho cuidado y te dijo es manito y anda en esa gente yo me pasé con un tío de ella el tío de ella es para mi frente viejito entonces vino a hablarme vaina y hasta nos tiramos para otro par ay papá porque tú no sabías que ella es hija de un policía se ha matado más de 200 muchachos en la guerra de vietnam amarrado cuídate viejo miedo 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 tengo cabello yo viejo no ya por eso estoy diciendo la verdad que te van a dar el coño para que te compre un camión y una casa y de la raza a 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